Galilea Montijo se burla del peluquín que usa Daniel Bisoño Galilea Montijo no pudo desaprovechar la oportunidad para burlarse de Daniel y es que empezó contra su compañero Paul Stanley para reírse de la relación que sostuvo con Andrés Calona con Daniel Bisoño hace más de 10 años en el 2009 Andrés Calona estaba en las filas de TV Azteca al lado de su madre Magda Rodríguez quien era una de las productoras estrella de la empresa de la Jusco en los foros de televisión Daniel Bisoño enamoró a Andrés Calona quien tenía 22 años y según su madre se enamoró perdidamente del conductor de Ventaneando varios años después ya con Magda y Andrea en Televisa los conductores de hoy no olvidan aquel romance en la transmisión de este 19 de mayo Galilea y Paul se enlazaron con Marta Figueroa quien presentó como han cambiado algunos famosos tras estar en casa la periodista de espectáculos señaló que durante los días de encierro algunos personajes del espectáculo han experimentado con su cabello y aspecto en general por desgracia no todos han obtenido buenos resultados tal como lo presentó Marta Figueroa en su cápsula entre los famosos a los que Marta reprobó por su cambio de imagen estaba Paul Stanley sin embargo Galilea Montijo puntualizó que el cabello de su compañero luce distinto por no haber cumplido un reto y no por el aburrimiento de la situación que se vive las cámaras se enfocaron a Paul Stanley intentando tapar su cabello en tono gris que ha sido la burla en redes después de que Marta se despidiera de la transmisión Galilea señaló que considera que el nuevo color de pelo de Paul le quedó bien sin embargo integrantes de la producción pusieron de fondo la canción Rata de dos patas de Paquita la del barrio Montijo pidió a los trabajadores que no lo compararan con la cantante mientras Stanley se levanta con su asiento para reclamar a sus compañeros y buscar al responsable de poner la canción detrás de las cámaras también se escuchó que lo compararon con Daniel Bisoño y a la par que el conductor aseguró que no se parecía al integrante de Ventaneando Galilea aprovechó el momento para burlarse ay no le digan tan feo que gachos pidió Montijo a los trabajadores de producción para después dirigirse a su compañera András Calona con Mofa Galilea cuestionó a Escalona si Bisoño era feo lo que desató las risas de Stanley las burlas no terminaron ahí pues Montijo agregó que le encanta molestar a su compañera con ese tema András Calona lejos de molestarse siguió la plática al asegurar que Paul se ve más guapo con el parecido que tiene a Bisoño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!